Para todas las personas que hayan recibido su primera dosis de vacuna a partir del mes de abril tenemos nuevas vías de comunicación. Serán contactados a través de mensaje de texto o de mail para poder confirmar su turno. No se pedirá ningún dato personal, simplemente les llegará un mensaje de texto en el cual se les indicará el nombre, el apellido de la persona y el día en el cual tienen que dirigirse al vacunatorio para recibir así la segunda dosis. Es muy importante poder confirmar la asistencia al turno. En el caso de haber recibido Sputnik, en el mensaje la persona tendrá la opción de elegir la posibilidad de aplicarse como segunda dosis moderna o desestimar el turno y esperar a un nuevo mensaje donde darán la posibilidad a la persona de recibir Sputnik 2. Son muchas las personas que están esperando su segunda dosis. Es por eso que con esta nueva vía de comunicación se acelera la entrega de turnos para así poder seguir cumpliendo con esta campaña de vacunación tan exitosa en nuestra provincia. Así que les pedimos a toda la población que esté atento a la llegada de un mensaje de texto o de un mail y que les recordamos que es muy importante poder confirmar la asistencia al turno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!